Bueno, hoy a 6.30 horas tomamos conocimiento que en la zona del canal grande principal de Riego, pasando la calle Jujuy al lado oeste del Cardinal Norte, se puede divisar un cuerpo que iba flotando sobre las aguas del canal, tal es así que se monta en operativo con bomberos y se rescata el cuerpo y una vez a las afueras se trata de identificar y efectivamente se trata de un camarada que estaba siendo buscado en Cipolletti. Se puede establecer su identidad ya que tenía encima sus pertenencias, su identidad y sus celulares y a su vez varios de los policías los reconocieron que se trataba de Enrique Cuevas. ¿Quién divisó el cuerpo que venía por el canal y en qué horario aproximado? Fue la propia policía que todas las mañanas se realiza el control de puentes rutinarios que tenemos y en ese interín observan el cuerpo flotando y bueno, se monta el operativo con bomberos y como es el personal de esta comisaría, la fiscalía en turno del doctor Garrido y bueno, tal es así que el cuerpo ha sido trasladado a la morgue judicial para tratar de clarificar las causales de su fallecimiento, más allá que sabemos que se ha arrojado al agua, pero bueno, hay que tratar de determinar detalles que por ahí nos pueden sembrar alguna duda. ¿Era fácilmente reconocible el cuerpo? Estaba muy deformado por el paso de los días y el calor. No, estaba producto de los golpes por ahí que ha tenido, el sacudón que da el agua, las turbulencias que tienen distintas compuertas que haya pasado, lo extraño es el recorrido que tuvo desde el paraje del 30 hasta aquí, ha pasado varios obstáculos del agua que tiene y bueno, son esos por ahí los roces y bueno, eso se va a determinar si son de posmorte o fueron golpes en vida. ¿Es llamativo esto que usted comentaba de que tenga todas sus pertenencias encima porque supuestamente se arrojó a las aguas de manera voluntaria? Sí, la verdad que sí es llamativo eso, no percató en sacarse su celular, su pertenencia. ¿Cómo continúa la investigación y en qué momento se calcula que se realizará la autopsia? Bueno, en este momento ya el juzgado dispuso la autopsia, el reconocimiento del cuerpo de los familiares y bueno, el jefe de la unidad que lleva a cargo la investigación también se ha trasladado para acá y bueno, poder ver en detalle las circunstancias de ese arrojo al agua, a ver qué hay, qué coincidencia tenemos, ya que hay dos personas que son testigos, amigas que han visto cuando él se arrojó al agua.